Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, pues tienen una increíble mañana, hoy sábado, así que bueno, espero que aprovechen a salir o si no se quedan en la casa, bueno, hay muchos que también trabajan, así que bueno, mi nombre es Selina Lonela, como todos los días también, acá te traemos las diferentes novedades del seguro para que estén informados desde donde estén. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de ATM, liderazgo en el mercado. Es un líder absoluto en lo que es moto, con más de un millón y medio de pólizas emitidas. ATM, compañía de seguros, es el resultado de la visión de dirigirse con una larga trayectoria en el mercado. Además, obviamente, les comento que a fines del 2019 decidió expandir su servicio obteniendo la autorización para operar en otras coberturas de seguro patrimoniales y de personas. Y también vamos a lo importante que son los balances anuales al 30 del 9 del 2021. En este caso, la especialidad de ATM es general, ubicación en el ranking número 47, lo que se activó más de 3 mil millones de pesos, en lo que es venta 737 millones de pesos. Vamos a hablar también de los juicios al 6 del 2021. En este caso, tenemos 1.721 juicios. Por otro lado, tenés canales, que es productores por un lado y directos por el otro. Actualmente, ATM trabaja con tres riesgos. Te estaría mencionando lo que son las comisiones. Motovehículos tenés 20%, automotores un 27% y no opera en las demás riesgos. Igual te voy a dejar en un costadito para que puedas leer dónde opera ATM y dónde no hasta el momento. Y como siempre, también te hablamos de coberturas y vamos a enfocarnos en el día de hoy en autos. Cuenta con cobertura de responsabilidad civil, además terceros completos, terceros completos premium y por último, todo riesgo. Lo que es responsabilidad civil, solo son 23 millones de pesos. Cuenta con ATM beneficios y urgencia mecánica y remolque. Y después tenés terceros completos, que también cuenta con responsabilidad civil de 23 millones de pesos. Además del ATM beneficio, urgencia mecánica urgente, cuenta con incendio total y parcial, robo y hurto total y parcial. Y vamos en el tercer lugar, que es tercero completo premio. En este caso cuenta lo mismo que la cobertura anterior, sumado destrucción total del 80%, daños parciales por granizo, daños a cristales o parabisa o lunetas cerraduras, daños parciales al amparo de robo, hurto total aparecido. Y por último también robo de contenido y reposición 0 kilómetros. Y por último tenemos el cuarto plan, que es todo riesgo. En este caso suma todas las coberturas anterior que te mencioné, sumado a esos daños parciales por accidente con franquicia, que no cuenta con, digamos, los planes anteriores no cuentan con esta cobertura. Y ahora también vamos a hablar de los beneficios del seguro de autos que brinda ATM Seguros. En este caso te encuentra con granizos, inundación y terremoto, parabrisas, cristales laterales, cerraduras y lunetas, cobertura a la rueda de auxilio, auxilios y remolque en toda la cobertura. Además también asistencia en países limítrofes y Perú. Además asistencia al viajero a partir de 100 kilómetros lineales del domicilio del asegurado. Seguros de accidente personales a titular de la póliza. Por otro lado también tiene traslados de vehículo en caso de robo, hurto total aparecido. Localización y envío de respuesta. Conductor profesional en caso de enfermedad y grave accidente del titular en este caso. Y alojamiento en este caso cuando la reparación del vehículo no pudiera ser concluida dentro del mismo día del imprevisto o en caso de robo. Así que espero que te haya gustado la cobertura del día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.